Hola. Veremos cómo compartir sin cables archivo entre un ordenador y un móvil Xiaomi. Busque la aplicación Sareme y ábrala. Vaya a Menú y luego a Compartir con el PC. Tocamos en Iniciar. Tenemos que estar en la misma red con el smartphone y con la computadora. Dicho de otro modo, conectados al mismo router vía Wi-Fi o cable. Debemos copiar esta dirección ya que tenemos que meterla en el explorador de archivos del ordenata. Ahora lo vemos. Ya en el PC abrimos el explorador. Y en la barra de ruta introducimos la dirección FTP que nos salió en la aplicación Sareme. Aquí tengo ya todas mis carpetas disponibles. Un truco. Para la siguiente vez, estará guardada en el historial para más comodidad. Gracias por su atención. Saludos.